Hola Saiyans, bienvenidos al canal. Hay una nueva actualización de Dragon Ball Z Kakarot y os voy a explicar en qué consiste dicha actualización. De hecho, acabáis de ver cómo se está actualizando Dragon Ball Z Kakarot a la versión 1.020.010. Os lo voy a explicar todo en este vídeo y vais a poder jugarlo de forma gratuita. Así que bienvenidos al canal, mi nombre es Mark y bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot. Bien, gente, cuando actualicéis el Dragon Ball Z Kakarot, lo que os va a salir es esto. Se ha, bueno, historia secundaria especial, se ha añadido Super Mister Satán legendario. Esto es lo que os va a salir. Os voy a explicar cómo conseguir, cómo hacer esta misión, ¿vale? Esta misión es muy fácil de hacer. Vamos a ver qué contiene y no sé, lo vamos a ver todos juntos, ¿no? Bueno, vamos a irnos aquí, ¿vale? Y de aquí nos vamos a ir a fuera del DLC. Creo que estoy dentro del DLC. Puede ser que esté dentro del DLC de BUP. Creo que sí. Y de aquí nos vamos a ir a... Sí, estoy dentro del DLC. Y de aquí nos vamos a ir... A ver, podríamos irnos, ¿vale? Lo que pasa es que no sé dónde está para salir del DLC. Me gustaría salir del DLC, pero no sé dónde está. Vamos a mirarlo ahora. Es muy fácil esta misión. Bueno, no sé si es fácil o no, pero os voy a enseñar cómo... Vale, aquí está. Vale, tanto tiempo sin jugar al Kakarot... Se nota, ¿eh? Se nota. Ahora. Vale. Volver al Dragon Ball Z Kakarot. Vamos a volver. Lo que tenemos que hacer, si estamos en un DLC, es salir de ese DLC. ¿Vale? Muy importante que salgáis de ese DLC. Y nos vamos a ir al mapa. Y nos vamos a ir... Aldea Laco. Puede que esté ahí la misión, ¿eh? Puede que esté ahí la misión, pero yo la misión juraría que la tenía... Con... Juan, ¿eh? Juraría que era con Juan, pero vamos a ver. Tenemos aquí a Satán, en Aldea Laco. Vale. Tengo que hablar con Videl sobre... Con alguien... Tengo que hablar sobre Videl con alguien. Vale. Lo que vamos a hacer es ir a personajes. Efectivamente, como ya os digo, hay que cambiar el grupo. ¿Vale? Nos vamos a grupo. Cambiamos a Gohan. Supongo que podemos ir con Goku, ¿no? Vale, perfecto. Vamos ahí con Gohan-san. Y ahora podemos iniciar la misión, ¿vale? En Aldea Laco, como habéis visto. ¡Ah, no! ¿Qué haces aquí, Mr. Satán? Hola, Gohan. Estoy aquí de vacaciones con Videl y Boo. Pero los dos se han ido por ahí sin mí. Está muy guapo cómo se ve el... Digásemos el diseño de Satán, ¿eh? Espararía algo así de Boo, pero Videl... Me dejó tirado últimamente. Siempre está ignorando a su padre. Estamos aquí de vacaciones y desde... Se ha ido a entrar por su cuenta. Antes me colabora mucho más. Tengo una idea. Dime una cosa, Song-Wan. ¿Ayudarías a saber gestorio de su padre a mejorar su apariencia? Mr. Satán le preocupa que Videl lo odie. Escúchalo e intenta ayudarlo. Ojo, cuidado, ¿eh? Super Mr. Satán legendario. Eh, ¿me ayudarás? Pues manos a la obra. Este es mi plano. Sospecho que Videl se ha distanciado de mí porque no soy tan fuerte como vosotros. Si pudiera volverme rubio, volar y lanzar bolas de luz por vosotros... Quiere convertirse en Super Saiyan. Tengo que ser rubio. Me dará un rollo guay. De color de pelo. Puedo ocuparme. Lo que quiero es que me ayudes con lo otro. Bueno, vale. Entonces, ¿qué quieres que te enseñe a volar y lanzar ráfagas de aquí? En ese caso, empecemos con el control de aquí. ¿Control de aquí? No, el control de aquí. La energía interior de tu cuerpo. Es algo difícil de controlar. Pero le pillas el tranquillo si entrenas lo suficiente. ¿Y no hay absolutamente ningún otro modo de hacerlo? ¿A qué te refieres? No me importa correr unas cuantas vueltas, pero eso del control de aquí parece complicado. ¿Seguro que no hay un atajo para saltarnos el entrenamiento? Por desgracia, esto no funciona así. Debes controlar completamente tu aquí para volar y lanzar ráfagas de aquí. Tienes que ayudarme, Juan. Tengo que encargarme de mis negocios. Me harías un gran favor. Supongo. Te lo suplico, eres mi única esperanza. Vale, intentaré buscarlo de alguna manera. Ese es mi son, Juan. Sabía que podía contar contigo. Yo me ocuparé del pelo. Todo lo demás lo dejo en tus manos. No me falles. Todavía no entiendo qué tiene que ver lo de ser rubio con todo esto. A ver dónde va, Juan. Vamos a ver a Bu. ¿Han metido esta misión? De golpe, eh. O sea, nadie la esperaba esta misión. Nadie la esperaba. Vale, vamos a ver qué nos dice Bu. Ah, no. Bu, ¿puedo pedirte un favor? ¿Eh? ¿Tú qué querer? ¿Querés que podés hacer que Satán flote en el aire con tu telequinesia? Ok, ok. Eso es fácil. Genial, me gustaría que me ayudes a hacer una cosita. Pero tengo hambre, quiero comida. Tráeme fruta rica y te ayudo a ti. ¿Qué puede gustar la bu de por aquí? Mega mango, platano maduro, exquisito y confinante. Madre mía. No me ha pedido nada, ¿sabes? A lo mejor hay algo por aquí. Vale. No, pero lo que quiere es el mega coco. Vale, coco gigante, tenemos uno. Vale, ¿hay algo? Vamos a mirarlo. Lo recogemos. Mega mango, perfecto. Me falta el plátano maduro, exquisito. Que tiene que estar, pues aquí. Vale. De momento fácil es esto, ¿eh? Vale, he puesto el maduro, exquisito. Vale, perfecto. Vámonos a Bu. Está por ahí. Vale, vamos a ver qué nos dice Bu. Toma Bu, te he traído esta fruta sabrosa. Oh, parece muy rica, dame. Toda tuya, pero vas a escuchar lo que te quiero decir. Vale. ¿No peleamos? ¿Es una misión donde no peleamos? Uh, deliciosa. Bueno, ¿qué me dices? ¿Puedes hacer que Mr. Satán vuele delante de Videl? Claro. Si eso le hace feliz a Mr. Satán, yo lo hago. Muchas gracias, vamos a verlo entonces. He pensado que usamos de Mr. Satán vuele delante de Vueles. Ano. De hecho, soy listo para el tema de Rubio. ¡Guau, guau, guau, guau! Qué momento tan inoportuno. Qué casualidad encontrarme con vosotros aquí. ¿Qué estáis haciendo? Estamos... Bueno, verás. Le he prometido a Wan que le daría un autógrafo. Qué malo. ¿Tú un autógrafo? Sí, ¿de verdad, Wan? Ya sabes mi autógrafo, tal y como me pediste. Así es verdad. Voy a buscar papel para firmártelo. Espera aquí. Qué tío, ¿eh? Qué tío. No, el que me sigue ocultando de nada. Simplemente, bueno, el autógrafo de... Quiero el autógrafo de Mr. Satán. Solicitamos apoyo inmediato. Os ha producido un robo en el banco de Mr. Satán. Los propios y dijeros no son ahora mismo. Yo me encargo. Ah, no. Son un par de ladrones. Puedo encargarme yo. Vamos a ver. Quiero quitarme hasta la webcam. Ostras. Super Saiyan total, ¿eh? ¿La habéis visto? Tu cabeza está rara. Voy a buscar la energía de Videl y seguiremos. ¡Hala! A Videl la atacan, ¿eh? Vamos a ver. Ok, ok. ¡Oi! ¡Oh! ¡Está ahí, Satán! ¿Quién diablos eres? ¡No! ¡Né! ¡What the fuck! ¡No! 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 Van a por Videl. ¡A la uno fuera! ¿Eh? ¡Oh! ¡No! Y ahora me los tendré que cargar yo. ¡Ay! Lo sabía. Es que lo sabía. Es que lo sabía, gente. Vale. ¿Dónde he dado? ¡No! ¡Fuera! Vale. ¡Astivo! Vale. ¡Fuera! ¡Ostras! Hemos ganado un montón de experiencia, ¿eh? Pero bueno, no nos sirve porque tengo todo... Subido de nivel. ¡Uf! Pues asunto resuelto. Así es que pareciera fácil. Buen trabajo, Juan. Videl ya está de vuelta. Voy a esconderme otra vez. Vamos a ver si podemos ver... A ver. ¡Eh, Videl! No te has hecho daño, ¿no? Pues claro que no. He acorralado a los ladrones y los he entregado a la policía. Bueno, papá, ¿a ti qué te pasa hoy? Me he hecho tan fuerte que me habrás confundido con una persona, ¿no? Estoy un poco sorprendida. No me extraña. Ya lo sabía, dice. ¡Ah! ¡Hah! ¡Será, Vada! ¡Ah! ¡Sí, Zó! ¡Ah! Sepira. ¡Guaba! ¡Né! ¡Ah! ¡Yare, yare, né! ¡Eh! Buah, ¿dónde le has mandado hablar exactamente? Pues nada Super Mister Satán Legendario Misión completada Gente, no entiendo Esta actualización Ostras, sale un vídeo ahí ¿Dónde piensa mandarme? Ah Se ha ido por ahí, ¿eh? Vale, guardando Ya está todo, ¿no? Pues esa es la misión, gente Esta es la misión No tenéis que ir a la máquina del tiempo Yo pensaba que teníais que ir a la máquina del tiempo para hacer la misión Pero no, simplemente seleccionáis a Juan Si tenéis el juego completado, por supuesto, en la aldea Laco Ya os sale todo Es brutal O sea, es brutal Se ve muy bien Y es una misión graciosa Lo que no sé es por qué la ha añadido al Dragon Ball Z Kakarot Así de repente Una misión secundaria No sé por qué Es completamente gratuita O por lo menos A mí no me ha costado nada El descargarla ni nada de eso Y espero que os haya gustado un poquito la misión Es entretenida Está muy bien Chicos, espero que le deis al botón de like Os suscribáis aquí Y al canal secundario oficial Donde subimos noticias de videojuegos Subimos streamings De viernes a domingo Y noticias de videojuegos De lunes a jueves Además Este canal lo va a petar con el Sparking Zero Y ahí también subimos algo de Dragon Ball Gracias por estar aquí Espero que os podáis suscribir Insight Gaming para juegos muy baratos Lo tenéis todo en la descripción Y nos vemos en un nuevo vídeo, chicos Hasta la próxima ¡Chau!